Ah, la agarras ni... Bueno, pero no tengo silla. Ah, la caja ya, a la tira. Hay que acabar. Otro, hay un paro. No se quede mirando. No se quede mirando. Tranquilo, no pierdo valor. Juan, no pierdo valor. Juan, no pierdo valor. ¿Dónde, Dani? Pase, primero. Dos. Se vuelve a marchar. Doña en medio. Venga, Guillermo. ¡Ojo! Sí, 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 sí. ¡Está en el áltimo! ¿Zá en el áltimo? ¡Está en el áltimo! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! Guillermo, hombre, de línea que pase. Que si no, nos salimos de ahí. ¿Todoño más cerca? ¿Todoño más cerca? ¿Cuál? ¿Más cerca? ¡Claro! Muy buena, venga. Ya te quedaste ya. ¡Chiquillo! ¡Psss! ¡Bien! ¡Una! ¡Una! ¡Uy! ¡Qué bien! La gente está más buenísima. Sí, felicitada. ¡Venga, sí, por favor! Vamos al otro. ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, verde! ¿Dónde? ¿Dónde, campeón? ¿Dónde? ¡Cantillo! ¡Aquí no te paro! ¡Bien! ¡Vuelta a vuelta, Joel! ¡No la pierdo! ¡Y eso frente a Mario! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fueba! ¡Venga, dos! ¡Dos, uno! ¡Arriba! ¡Arriba, Joel! Emb mondo trabaje. ¡Ja! ¡Aquí, Mario! ¡Uooh! ¡ método marido! ¡Tranquilo, cuida que la Python! ¡ maternó tela... ¡Juan! ¡Tambio! ¡Pale! ¡Cuート vemos los dos słu detalles! ¡Juan! ¡Una! ¡Pante esa parte! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Aora! ¡Ey una hele... ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡Aparece, Joel! ¡Aparece! ¡Claro! Es la Valeria, eh. ¡Claro! ¡Que vais dos! ¡Que vais dos! Yoel, bájatela un poquito, la masa arriba. Venga, respira. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, chicos! ¡Aplausos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Suspera! ¡Gracias! ¡Dặ từng para Earler s' lows! ¡Gracias! ¡D game lost! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ qué việc! ¡Gracias! 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 Ahora sí que voy a utilizar el palo.